Tira este bicho de mierda, es grosso. Toma otro besito. Uy, me parece que me la va a coger viva con el ataque de este bicho de mierda. Ahora vamos a esperar porque capaz que tira el rayito. Bueno. Pateador, vamos a mandarle uno. Bien. Toma, come por puta. Trolo. Mira, así me parece que está haciendo fuerza para cagar. Que asco. Yo a este hijo de puta no me confío. Seguí por las dudas. Vamos a curarnos todo de una. Así bien de guapo, viste. Bien rápido. Ahí está. Mira. Ahora hay que aguantar este forro. Ah, menos mal. Hijo de puta. Mira si será tortillera te asamos. Uy, que pelotudo. Tenían la combinación para curarlos a todos juntos. Que boludo. Que boludo. Me re olvide. Toma, toma. Esa provocación la verdad que es tal pedo ese ataque. Este hijo de puta sigue haciendo fuerza para cagar. Fue el que está medio embarazado y tiene ganas de largar al hijo. Pero... No sé, muchas veces, viste, dicen eso de... Eh, qué sé yo, alguna serie. Que yo, hombre, quiero tener un hijo. Eh... Puede ser muy feo y traumático, porque vos pensás... Capaz mucho piensas que te sale por el orto, pero mirás si te sale por la verga. Qué dolor, la concha, la lora. Ay, Dios mío. No, mejor no imaginárselo, pues... ¿Sabés qué? Se te abre toda. Che, qué bizarro lo que estoy contando mientras estoy jugando. Nada que ver, ¿no? Pero bueno. Ustedes saben que yo soy así, bien... Playero. Después de haber visto ese gameplay bizarro. Bah, si es que lo vieron. Y si no, bueno. Acá tira el ataque. Vamos a esperar a que la otra conchuda cargue. Cargada. Bueno, contraataque crítico, no le saca nada. Porque hay que tirarle rayito. Ahora sí. Ahora sí. Oh, porca miseria lo que me cargó. Mierda. Cargada, hijo de puta. Ahí está. Bateador. Che, me estoy obligando de usar las... Las técnicas dobles. Bueno, fue. Ah, toma. Come helo, conchudo. Tomá, tomá. Puta, por el orto, mirá. Bueno, peleas densas, peleas largas, peleas que no se me ocurre mucho que decir. Es así. Patata ladro, a ver cuánto le saca. Le meto un taladro por el orto y... Y bueno, ya sabrán por dónde saldrá, ¿no? No, por la verga no, por la boca. Ajá, le saca bastante. Bueno. Vamos a mandarle una. Tomá de nuevo por el culo. Ahí lo congelé. Me da la espalda, no sé por qué. A ver si se muere este forro. Hijo de puta, saca bastante. Mierda. Cargada, conchuda. Cargada, conchuda. Hijo de mil putas. Uy, la puta que los parió. Ay, mierda. Ahora, primero cargo y después regenero a lo demás. Qué hijo de puta, cómo me cagó. Mierda. Uy, estoy arrelento, boludo. La puta madre. Bicho del orto. Te voy a hacer cagá para adentro. Mierda, boludo. Justo me tuvo que tirar ese ataque de mierda. Pedazo de conchudo. No. No voy ahora. Mierda. Y bueno, un beso acá. A ver la puta que los parió. Me pude recuperar. Bicho de mierda, cómo me está haciendo sufrir. A ver. Bueno, a mí más o menos me recuperé. Ahora vas a ver, bicho de mierda, la puta que te parió. Tomá. Tomá. Te metí un espadazo y te cambié de sexo. Como pasó en el torneo de Killer Instinct. Pegazo de forro. Come. Uy. Bueno. Comela, comela. Fuego de rojo puto. Traga leche. Joder, hijo de puta. Me hizo re calentada, bicho del orto. Moriste. Dale. Peleas largas, peleas lenzas. No sé qué decir. No sé si ya lo dije. Me parece que sí. No sé. No me acuerdo. Pero bueno. Hay que no sé qué decir. Pa' ahí lo vamos a mandarle. Dale. Tomá. Ese ataque me encanta. Chao, le sacó fortuna. Tomá. Hijo de puta. Ah, concha tu vida. Ahora sí, le cambié el sexo. Charraco del orto, hijo de puta. Me mató a los dos juntos. Mierda. Ahora sí, cara de pija. Vení acá. Sí. ¿Quién está jugando ahora, boludo? Somos humanos. Adiós. Gracias a Jebus. Esta no sé por qué vomita. Sí, bueno. Nos vamos porque... Porque la tenemos de re grande y peluda. Es re que ellas dos son mujeres. A ver. Ah, no me puedo acostar. Pues sí. He intentado ser fuerte como tú. Bueno. Te falta mucho. Chao, puta. Déjame. ¿Quién loco? ¿Quién loco? No, pará, ¿dónde está el hijo? ¿Eh? No, mierda, justo a la última. A ver si podemos sacar alguna armadura, o un arma. A ver rapito, eh, eh, eh. Apá, 12 pétalos. Bueno, 12. Y 7 de este. Si. Ah, con pitola de rubí. Si, tenemos para uno más. Si, ya lo escuché eso, dale viejo pelotudo. 9 pétalos. Y 3 cuernos. Y a esta conchuda le hace falta el ataque. No, ya no, no me da para más. Bueno, entonces le ponemos al arco eso. Y ahorita la pistola de rubí. Mirate vos, en la era vieja había mejor tecnología que ahora, viste. Me busqué por allá. Voy ahora. A la mierda, voy otro día. Mucha fiaca. Bueno, vámonos. Tenemos la piedra roja, así que nos vamos a lo de Mercher. Tengo que tomar el portal por acá. Estos boludos que están dando vueltas. Estos boludos que están mirando para abajo. Esto que no se que ca... Uy, la puta que te parió. Si, me parece que no tengo un ataque múltiple. Creo que estas dos conchudas tenían algo. ¿Por qué las puteas, viste? Y esto que nos violan por las cabezas. Si, andipodas. Bueno. Y a los dos de arriba. Pará de pelotudo de mierda, bichos del orto. Toma, comela. Jeje. Tengan bichos. Los congelo a los subceros. Pfff. Chau. Jeje. Encima carrera. Oh, el Joto se movió el otro bicho. La puta que lo parió. Bueno. Y a este, no se, parece que le vino y por eso está dando vueltas así en círculo como un estúpido. Bueno, típico. Estás grabando y entra alguien a... A la habitación. Ah. A la la. 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 Toma, hijo de puta. Lo sé que vea. Chupenla. Chau. Bueno, vamos a tomarnos el portal. Mirá como corro. Ruy cualquiera. Ruy, corría para el costado, viste. Bueno. ¿Saltar? Y si. Ánimo. A eso de llamar saltar, a eso de deslizarse Pelotudo Nuevamente no fumamos un paso Llegamos aca, ahora La aldea Teto Medina Creo que era esto Si El boludo Mierda, me parece que cada vez que hago un gameplay hago este eso, no se por qué Bueno, vamos a hablar con Melchore Melchoreame esta Re cualquiera Va a tener la gema A ver, reparame la mazabune ¿Cómo habéis conseguido la mazabune? Y bueno, eso Hay unas prostitutas que cobran bien Y te dan, no se, te regalan No, no da Bueno, yo sé, acá tenemos que ver como estos boludos laburan ¿Y vos qué decís, no? ¿Cómo lo vas a arreglar? Estoy trabajando, hijo de puta A ver si voy para arriba y abajo No, siguen ahí Bueno Si, nos tenemos que correr el garrón de Pero entonces, bueno Hay un truco que si vos haces abajo, abajo, adelante, atrás, abajo, atrás, adelante Ah no, eso no era Esto no es el ejemplo bizarro, bueno Y bueno, mira, podemos hacer que... Dame un besito Puta A ver Jugamos a la mancha O al tú las traes O a eso Bueno, no sé cómo es en cada país que se le dice Acá se le dice la mancha Ah, a la mierda Se metió las tazas en la concha ¿Cómo hizo? Ay, ese es conchuda Y bueno, acá No sé, quizás el orgasmo pasó Andás a ver Nadie sabe, quizás este viejo también es pedófilo, y bueno, ya sabrán. Bueno, la espada era más grande que la persona, viste, escuchá. Impone respeto, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué? Esto es genial, llegan las abunas, ¿verdad? Bueno, chau. Tenemos que volver al año 600, esto me recuerda volver a futuro, viste, tenés que ir de año en año, y seguimos pasando por el armario de los cabezas de culo. Que asco debe ser cuando cagan, les crecen pelo, viste, pelo marrón, todo largo, todo como un gusano, eh, esta era, no, esta. Vamos de nuevo. Hasta que lo parió. Machemo. A ver, ¿cuánto tiene experiencia esto? 800, bueno, técnica, que es lo que más me importa. 13, esta por aprenderla. Este le falta. Bueno, si, a Samu vamos a dejarlas, que ya está por aprender la técnica. Bueno, acá aparecen los dos bichos de siempre. Lo, eh, uh, los agarran del horto. Bicho jefe. Esos nombres que le ponen, dios mío. A este lo hicimos cagar para adentro. Bueno, aunque sea estos bichos no cagan fuego como los otros, eh. Pero cagan fuego así nomás y va, mirá, seguirlos matando. Los puntos de técnica, bueno, con eso me muero infeliz. Vamos para abajo. Esto nunca se cansa de jugu... Uy, la... Bueno. No los quería tocar, pero bueno. Verdades. Parda... Pernades. Pernades. Bueno, Pernades. Y Ginete de Rolo. Al requeira es rojo. Mini tónico. Ahí está, bueno. Vámonos a la mierda. Vámonos a la mierda. Vámonos a la mierda.